¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Hola chavos, chavas Bienvenidos a una media sesioncita Ahí para desintoxicarnos Y vamos a ver Vamos a ver si ponemos una chuladísima Las disculpas del caso Mientras cargas internet Porque esta churrasca de internet Casi nos mata, nos mata Por ahí vamos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Dicto María Lucrecia Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Ok, vamos a ver Buen anime, buena cultura Perdón todos los errores técnicos Vamos a ver, déjenme ver Mmmmm Vámonos hasta arriba Que necesito que veamos arriba Arriba, 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 arriba Vamos a ver Ok Aquí Vamos a ver Vamos a ver Estas batallitas Dos batallas Vamos a Dos luchadores La primera es de Mena 1521 Y Luego vamos a ver La de Smoking Tres batallas Tres batallas De Mena 1521 Que es el líder Para que vean un poquito De Como es el clan De lo que trata Y todo Recuerden Buen anime Buena cultura Buena actitud Positiva Y Que les valga Chonga Lo que los demás Digan Porque es su vida Y nadie Puede mandar Su vida Aparte de sus padres ¿Verdad? Si están con sus papás Pues Escuchen a sus papás Hasta cierto punto Tenganles tolerancia Porque Recuerden Son viejos De antaño Que Están enfrentándose A nuevos cambios A una era diferente Y están haciendo O tratando De hacer lo mejor posible Contra un sistema Y Ni Me di cuenta Mena Mena es un monstruo Wow Su rasco De batalla Pero bueno Vamos a ver Yo pensé Que iba a durar El sparring Más Pero Que interesante Vamos 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 a ver Vimos esta De Mena Con Mino Vamos a ver Mena Supercell Al fondo Escuchan Música Anime Buena Chulísima Y Oh Señores No Pero no Que se me esconda Mi carita Chula Chula La carita Ok Ahí vamos Mena 1521 Con Supercell Vamos a ver Como hacen Ese trabuco Como dicen Aquí En El Salvador Las disculpas Del caso Recuerden Que vivimos En un país Tercer mundista Que nos Que se nos Corta la luz Se nos Corta el agua Y se nos Corta todo Y si nos Quedamos Jodidos Pero Aún así Como latinos Estamos Jodidos Sin agua Y sin luz Y hacemos Nuestras cachas En los juegos Así que Déjenme ver Pongámosle un poquito De velocidad A ver Como termina Este monstruo De batalla Vamos Vamos a ver Wow Wow No dio agua No dio leche No dio nada Ya vieron Cuando En los 15 30 segundos Que viene Potente La señal De internet Aquí En Centroamérica Es cuando Nosotros decimos O Messi O Cristiano Ronaldo O maestro O sensei No es por Menospreciar No estoy Menospreciando No vayan a acusarme De bullying Al contrario Combatimos El bullying Vamos a ver Esta batalla Con Ecole Vamos a ver Sensei A ver Ricura De batalla Ponemos Velocidad Los saludos Respectivos Los rituales Respectivos De las batallas Sangrientas Épicas Y monstruosas Después del Saludo Cortés Por más que Chilles Por más que Pongas caritas Emoticonas No va a pasar No va a pasar No vas a ser Mejor Jugador Tienes Que aguantar Unas tus Puedas ser Rico Primero Y estar Pano Así que Gracias al chavo De YouTube Que nos ha dado El permiso De ocupar Estas pistas Gracias Gracias Chavo Uy no Oh La sacarán La sacarán La sacarán La sacarán Oh Claro que sí Oh rey Oh maestro Oh sensei Menos 1521 Imparable Anda como cuando Un bolu Anda en la racha Ganadora Que todo trago Que se echa Todo trago Que se pega Bueno chavos Antes que se me asusten Detengo la cámara Ya Subtitle 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 Gracias.